Muy buenas sobrinos y sobrinas, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video Esta noche en hechos, les comento señores que tenemos ya el evento anunciado sobre Xbox Conocido mejor como Xbox Game Showcase, evento que se celebrara el dia domingo, domingo 9 de junio Desde el foro oficial de noticias e informacion sobre Xbox, conocido mejor como XboxWear Tenemos el comunicado ya de este gran evento Y es por eso que en este video estaremos viendo que es lo que van a presentar, posibles rumores y mucho mas Así que vamos viendo rápidamente que es lo que nos van a ofrecer y para esto vamos a traducirlo a español Si porque mi ingles es muy avanzado y poco comprendible por eso Marquen sus calendarios porque el evento de Xbox Showcase se transmitirá en vivo el 9 de junio de este año A partir de las 10 am, horario norteamericano, aquí en México y en Centroamérica se podría considerar así A la 1 de la tarde, en el sur estará más tarde a las 6 de la tarde Y en España pues ya saben, a las 8 o 9 de la noche, hablando de los países europeos incluidos España Al igual como se vio en el año pasado con Starfield, tendremos también un evento post Showcase Ok, o sea, vamos a ver el evento de Showcase donde vamos a ver contenido que vamos a leer a continuación Y adelante tendremos un evento sorpresa, que no es tan sorpresa Sino que es un evento dedicado a un juego que nos han puesto aquí en la imagen Que se pueden observar cabezas de lobos, según yo Y atrás tenemos lo que es la Casa Blanca, ¿no? De Estados Unidos, creo, por lo que puedo observar Entonces, tenemos un 99% de que sea Call of Duty, el próximo Call of Duty Black Ops Este también será nuestro primer escaparate con juegos de nuestra cartera Si dijo cartera, ¿verdad? Perfecto, hubieran puesto cartelera De estudios de Activision Blizzard, Bethesda y Xbox Game Studios Además, títulos de nuestros socios externos Dios, ahora sí vamos a ver contenido, pero... Para aventar hacia arriba, gente, porque imagínense, o sea Mínimo de Activision son dos o tres juegos, ¿ok? De Blizzard tendremos novedades sobre los juegos que ya tenemos Y posiblemente una nueva entrega No se sabe todavía nada, pero pues eso es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Bethesda va a presentar lo que posiblemente sea Marvel Bueno, perdón, no es Marvel Bueno, sí tiene que ver, pero es Blade, ¿ok? El juego que se anunció el año pasado Posiblemente veamos eso ¿Cómo va el juego de Blade? Y tal vez alguna entrega nueva o alguna que ya sabemos, ¿no? Seguido también de Xbox Game Studios Que vienen siendo los juegos exclusivos de la marca Aquí es donde posiblemente veamos Gear 6 Tal vez más contenido para Halo O posiblemente un nuevo teaser de Halo Como Abowit, que es un juego de Obsidian Entertainment Si se llama así, ¿no? Obsidian Entertainment O Obsidian, el estudio de juegos conocidos como The Hunter Wars Follow New Vegas Ese estudio va a lanzar el juego de Abowit Entonces, vamos a estar viendo más de ese juego Y posiblemente otras entregas como Fail Fue revelado el año pasado No tenemos más información de momento Entonces, en este evento posiblemente veamos algo Que ya vimos anteriormente Pero con más actualización de información Y por último, dicen que también se presentarán a sus socios externos Que vienen siendo estudios que no son exclusivos Que son multiplataforma Hablando de Ubisoft Electronic Arts Tal vez Square Enix Pero Square Enix ya saben, ¿no? A PlayStation Como ya lo mencionamos Todo esto lo podremos disfrutar en transmisiones en vivo A partir del día 9 de junio Y será transmitido en cualquier red social de Xbox Como el canal de YouTube El canal de Twitch Y por supuesto, Facebook Qué bueno que no van a transmitir en TikTok Nosotros también estaremos transmitiendo este evento Esperemos que todo esté bien para esa fecha Estaremos emocionadísimos Yo creo que vamos a hacer retos Va a haber regalos Y va a haber de todo, un poco Para que podamos disfrutar de este gran evento De medio año Donde se revela Todo lo que estaremos viendo En la mitad de este año 2024 Y la próxima mitad del año 2025 Los horarios Como ya los mencionamos Están aquí presentes Ellos van a transmitir A partir de las 10 de la mañana Nosotros en Centroamérica Lo veremos a la 1 de la tarde Y los demás países Pues ya se van a ir dividiendo Los horarios ¿No? Por la diferencia de horas Ahí también va a haber Xbox Fan Fest Señores Ok Pero va a ser celebrado En Los Ángeles Pensé que ya no había Este tipo de eventos Porque cuando estaba la Xbox One Hacían el Xbox Fan Fest Hacía a gran escala Aquí en México Tuvimos el privilegio ¿No? De gozar un gran evento Entonces Desde ahí ya no supe Pero sí Al parecer en Los Ángeles Se celebrará También el Xbox Fan Fest Y va a haber un sorteo Para tener boletos Que comenzará A partir del día 2 de mayo De momento Es lo único que sabemos Vamos a esperar A lo que nos revelen En el próximo mes de mayo Y esperemos ver Contenido interesante Ya saben que semanas antes Empiezan los rumores ¿No? Ojalá y ojalá Microsoft Presente Lo que yo siempre he querido Y que creo que sería Lo mejor Para la industria Hoy en día Y sí Estamos hablando De una consola portátil No 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 Esta es la Steam Deck Señores Es una gran consola Hoy en día Ya está muy barata Bueno Para lo que ofrece Es barata Pero Si Xbox Se le ocurriera O que ya estén trabajando En algo similar Estaría genial Tener Una consola portátil De Xbox ¿No? Donde podamos jugar juegos Instalados En este aparato Porque Steam Deck Ya puede reproducir Los juegos de Xbox Podemos instalar Halo Podemos instalar Gears Podemos instalar Cualquier juego de la marca Nativamente Desde aquí Y aquí jugarlo Con los gatillos E incluso los gatillos Extra que tiene acá atrás Es necesario que Microsoft Saque este modelo Antes que la competencia Señores Porque Sony Sony Playstation Si va a sacar su portátil Pero para la siguiente generación Si Xbox Se les adelanta Con un modelo Similar a una Xbox Series S Porque Sería lo más lógico Para procesar el Proyecto más rápido Y tener una Arquitectura Optimizable En una portátil Sería lo mejor Hacerlo ya En este evento Anunciar Mínimo Que se está trabajando En una portátil Y que se estará Revelando a finales De este año O poniendo a la venta Mediados del otro ¿No? El chiste es Ganar terreno Y tal vez muchos van a comentar No, yo prefiero 100% una consola casera Sí Es muy cierto Y también se puede hacer No hay ningún problema Podemos repetir Bueno Xbox Que pueda repetir El mismo modelo Que hizo anteriormente En esta generación Next Gen Sacaron la Series S Más económica Con el poder De poder reproducir Juegos actuales Entonces ¿Qué posibilidades Habría de sacar Una portátil Y al mismo tiempo Sacar una consola Casera Con gran poder Claro, ¿no? Para los que quieran Tener el máximo poder Pues compren la consola Y si quieren tener Algo portátil Con capacidad De reproducir juegos Next Gen Una portátil Señores Y poder ir A cualquier lugar Así si te topas A un creador De contenido Y te diga Eh, ¿juegas Free Fire? Y tú le dices Por favor, hermano O sea, ve lo que tengo ¿Tú crees que yo voy a estar Perdiendo mi tiempo En juegos móviles? Y que crearan Un modo fiesta, ¿no? Que si te topas A un amigo O a algún usuario En la calle Y le digas Ah, ¿tú tienes La Xbox portátil? Sí Que nos unimos A una partida, claro Y que pongan El modo home Algo así, ¿no? Modo party Y que puedan Sincronizarse Ambas plataformas Estaría genial Y agregándole Más sazón A este gran Proyecto que tiene El tío Más en mente Y que ojalá Microsoft lo repita Así como se los cuento Poder tener El Stump Deck Se llama así, ¿no? Que es un Aparato muy similar Al de Nintendo Switch Que permite conectarte A una pantalla Imagínense la posibilidad De seguir jugando Un Gears 3 O algún juego Retrocompatible Un juego actual Un juego de Xbox One Todo En modo portátil Y si quieres llegar A tu casa Conectarlo a la tele Y si quieres ya más poder Tener una consola Casera Con el máximo poder Bueno, lo intentamos Hay que cruzar Espero y me veas Phil Spencer No te hablo en inglés Porque no lo manejo muy bien O tal vez no me vas a entender Pero My friend Phil Ahí tienes toda la información Aprovecha Y gana terreno Con esto Vas a aumentar Las ventas de Xbox Game Pass Las suscripciones Y todo lo que quieras Lo vas a aumentar Por el tema portátil Que hoy en día Muchos van a decir No es que lo portátil No es necesario Si es necesario chicos Porque lo que más deja En la industria Los videojuegos actualmente Son los juegos móviles Por eso tenemos juegos Como Free Fire Que son juegos De baja calidad Mal hechos Pero como son portables Y son fáciles De optimizar Para cualquier dispositivo Pues La gente consume Ese tipo de juegos Por eso Es que ese título Tiene mucho éxito Entonces imagínate Si nosotros invadimos Ese terreno Con una consola portátil No tendríamos Todo el terreno Pero si tendríamos Una gran parte De ese mercado Así que Pues ahí está La información Del Tío Baza Si ustedes opinan Igual Comentenme aquí abajo En la caja de comentarios Si tienen una diferencia De información Pues igual Podemos debatirla Vale Para eso está La caja de comentarios Chicos Comentenos Y con mucho gusto El Tío Baza Estará con ustedes No olviden compartir Este video Suscribirse Y dejarnos Muchos me gustos Y nada más que decir Nos vemos En la próxima Hasta luego Bye